Hola que tal bestias pardas, ya tenemos la nueva actualización de Jurassic World Alliance Así que agárrate que vienen curvas que te lo voy a explicar todo al detalle Vamos a conocer los nuevos híbridos y nuevas mecánicas como lo de marcar criaturas Por fin tenemos aquí las notas de la actualización 2.10 que van a salir la próxima semana Seguramente el martes tengamos ya la actualización para probarla Donde tendremos un directo probando la actualización Vamos a verlo por encima porque trae bastantes cosas Entre otras 9 nuevos híbridos, madre de dios Así que comenzamos leyendo actualización de marcadores de criaturas Como ya he dicho incorporan una nueva mecánica en la DinoDex Donde tenemos todos nuestros dinosaurios e híbridos La actualización 2.10 trae el ganador de la función Community Choice Creature Marker A Jurassic World Alliance Se hizo una encuesta hace unos meses donde proponían bastantes mejoras para el juego Entre santuarios, esta opción y tal Y la gente votó, no sé, misteriosamente por esta opción Yo hubiese votado por otras como la del santuario En la que parecía como Pokémon todo chulo Pero la gente quiso esto, pero bueno, ya vendrán las otras ¿Qué hay de nuevo? Marcadores de criaturas Nuevas criaturas Nuevas habilidades Nuevos jefes de incursión Ojo que os voy a explicar que esos nuevos jefes de incursión Van a sustituir a unos que ya están Pero son nuevos jefes de incursión Que son los nuevos híbridos Así que, todos contentos Y sobre todo, nuevos logros ¿Qué ha mejorado? Mejoras en la orientación de los drones Veremos a ver cómo está lo de capturar ahora con los drones Que modifican algo en la puntería Mejoras en la comunicación VIP Van a tener alguna ventaja, creo que los VIP Y actualizaciones de criaturas Y como no, se han corregido lo de siempre Los errores y problemas conocidos Que ya sabéis que todos esos problemas Pues siguen estando ahí para todo el mundo Vamos con marcadores de criaturas Aquí os lo muestro Dirígete al laboratorio Y toca el icono de marcador Al lado de cualquier criatura que hayas descubierto Luego selecciona uno de los seis marcadores diferentes Que son varios colores Este marcador ahora se ajuntará a la carta de criatura En todas partes del juego Usa marcadores para recordarte Los diferentes objetivos que tiene Para esas criaturas y su ADN Nos va a venir bien Porque podemos orientarnos Marcándonos, como se ve en la imagen Las criaturas que queremos Pues solo para RAI O las criaturas que tenemos Para una estrategia en concreto Por ejemplo Ah, es que los lunes para el Gorgotrevax Siempre hago una RAI Con mis amigos En el Discord de Acamonte Que lo tenéis aquí ¿Vale? Donde hay un montón de estrategias Pues esa estrategia Para esa RAI Siempre utilizo Pues el Tauramolo Pues yo me lo marco Como los lunes Lila Y todos los que son lilas Son para estrategias de los lunes Por ejemplo O para los que estáis en proyectos De ir consiguiendo ADN Ah, que esta semana El Tito Acamonte Me ha dicho En el evento semanal Que va a salir Pues un nuevo Dinosaurio el domingo Y yo quiero sus componentes Pues me marco los componentes Para ese nuevo híbrido Cosas así Dejarme abajo en los comentarios Otras opciones Que podéis utilizar Con estos nuevos marcadores Que son más útiles De lo que yo me pensaba De momento tenemos Seis diferentes marcadores Con un color distintivo cada uno Que yo supongo Que en un futuro En otras actualizaciones Incorporarán nuevos marcadores Y con iconos Lo que puede abrir Ahora un nuevo abanico De compras de marcadores Para nuestras criaturas Y después de esta novedad Vamos ya Con el siguiente apartado De nuevos híbridos Nada más y nada menos Que nueve híbridos Donde comenzamos Con el Argenterix El cual necesitamos De componentes épicos Al Arqueopterix Y al Argentavir Empezamos con los híbridos épicos Que son los más fáciles De conseguir ¿Vale? Un híbrido Que viene con componentes De aves Y una que acaba de salir Argentavis Ya hay que ponerse las pilas Y pedirlo en santuarios Este desde luego Es bastante sencillo De conseguir Porque a excepción Del Argentavis El Arqueopterix Lo podemos conseguir Fácilmente En estado salvaje Yo he visto varios Lo que falta En tamaño De este diminuto Híbrido Aviar Lo compensa Con astucia Vamos a ver Vamos a pasar del rollo Este que mete Y vamos a ver Sus habilidades Porque vendrán Algunos de los híbridos Con nuevas habilidades Hay nada más Y nada menos Que 19 nuevas habilidades Tiene Alerta de mejora Y ataque Que es la alerta De bandada Alboroto evasivo Que supongo Que es una devastación Por dos Ahora pasaremos A verlo por encima En la sección De habilidades Y alerta Intrépida La cual le va A chetar Le va a curar Le va a dar velocidad Y probabilidad De esquivar Tiene alboroto astuto Retrasado Pues supongo Que aplica distracción Y quita efectos De chetarse El crítico Y tal al rival Y en el intercambio Esta criatura Los de bandada Usan mucho el intercambio Va a aplicar distracción Y además Pues tiene evasión De escape A priori No destaca Por ser uno De los mejores Híbridos contundentes Para romper el meta Pero ya os digo yo Que en esta actualización Si que va a haber No uno Sino por lo menos Dos Híbridos Que van a reventar El meta Ya veréis Ya veréis Además que hay algún nerfeo Vamos a bajar Ya hemos visto los ataques Y vamos con el segundo Épico Vamos a tener Nueve Híbridos Los cuales son Dos épicos Dos legendarios Y tres únicos Vamos con el épico Megalotops Componentes Épicos Que son Megalonix Que lo tenemos En Rai Los jueves Bastante sencillo de hacer Aunque es un poco Tedioso Porque está todo el rato esquivando Así que el Megalonix Que es raro Y el Nasuceratop Que ya lleva un tiempo Con nosotros Y tenemos un Megalotops Que supongo que vendrá Con armadura Falta ver las estadísticas Hasta que no tengamos La actualización No vamos a poder verlas Pero sí que podemos ver Un poquito Sus habilidades Como bien dice Usa el counter Stun Y camuflaje De Megalotops Para desconcertar A los oponentes Y infligir daño Con su Strike Impact Y Rampax Este me mola Tiene golpe decidido Que es preciso Aplica distracción Tiene impacto distractor Tiene camuflaje Con prioridad Esto viene muy bien Están dando mucho hincapié A las criaturas Con camuflaje Van a resurgir Volverá el Indoraptor Generación 2 Tiene alboroto Cauteloso Que tiene el mismo icono Que el asalto cauteloso Pero este es preciso O esto es un nuevo icono No Esto de golpe decidido Es un nuevo icono Esta Diana Es algo nuevo Ahora lo veremos En las habilidades Tranquilos Porque ahora cuando lleguemos A ver las habilidades Saldremos de dudas De momento Vemos que destaca Con camuflaje con prioridad Alboroto cauteloso Y también habilidad De intercambio Y un contraataque Que rompe armadura Vamos con los híbridos Legendarios Que me lo paso Aquí tenemos el Glipto Ceras Y es que Ay madre mía Vamos a tener dos híbridos Legendarios Que híbridan De uno de los componentes Cada uno Que son continentales Así que va a costar bastante Vamos a tener que echar mano De los santuarios De las alianzas De los domingos épicos Para poder pedir Tanto este Goceras Para este Glipto Ceras Que necesitamos Este Goceras Que es Componente continental De Latam Creo que es A lo mismo ahora Lo digo un poco A Si creo que es de Latam Y si no es de la parte de Asia Uno de los dos Es de los componentes Y el Glipto Aunque este si que es común Es bastante sencillo de conseguir Y obtenemos Un híbrido Legendario Que Aturde Es astuto Y resistente Viene con golpe astuto Carga instantánea Por lo menos tenéis Carga instantánea En el juego En un nuevo híbrido Impacto resiliente Que atraviesa camuflaje Y habría de sebas y vas Alboroto crítico Nueva habilidad Ahora lo leeremos Y vamos con el siguiente Híbrido legendario Que también necesita Un componente continental Así que igual que el anterior El Rinquición Necesita el Rinquenia Y el Anfiquión Volvemos a tener un componente Épico Que vamos a tener que echar en mano De asiáticos En las alianzas O de pedir un domingo Épico Que nos vayan donando Este va a costar bastante Hay que echar en mano De los santuarios Si no No vais a poder tener suficiente ADN Porque son Dinosaurios Tanto el Rinquenia Como el Estegoceras Son dinosaurios Que no aparecerán Por lo menos No aparecen Donde yo vivo Porque son de otros continentes Son como los Pokémon Continentales Son los dos híbridos legendarios Más difíciles de obtener Entre comillas Pero tampoco es que Destaquen mucho A simple vista Aunque este Si que viene con golpe Tortuoso Una habilidad bastante cheta Que también se aumenta La probabilidad De esquivar Se aumenta la velocidad Aplica distracción Un montón de cosas Mejora instantánea Una habilidad nueva Que parece que se buffa El crítico Con habilidad de evasión Se purifica Y con prioridad Impacto feroz Y una alerta de seguridad Rampage Un intercambio Que mete una toña brutal Que dependiendo De si está En alerta de seguridad Buena o mala Pues hará una cosa U otra Y tiene en el intercambio Colisión Una nueva habilidad Que ahora veremos En la sección de habilidades Y mirar Lo que asoma Por ahí abajo Asoma ya Uno de los tres Últimos híbridos Para ver Híbrido único El primero Y uno de los que más me gustan Uno de los que creo que va a destacar De los tres híbridos únicos Hay dos Que lo van a petar Seguramente Uno ya lo sabéis Que es el Indotaurus Y el otro es El gran Porurrex Si Ya lo he dicho En el asalto máster Que tenemos Maya Saura En el asalto máster Así que ese ADN De Maya Saura Nos viene muy bien Porque el Maya Saura Híbrida Al Porurrex Componente Legendario Que necesitamos Junto al Draco Rex Gen 2 Para crear El híbrido único Porurrex Así que Hoy viernes Tenéis el asalto máster De Maya Saura Os he subido ya Estrategia Para que podáis ganar Esos 200 de ADN Garantizados de Maya Saura ADN épico Para crear El Poru Saura Que es legendario Que después Ya tiene híbrido único Si el Poru Saura Ya es bastante bueno En PvP Este Lo va a petar Porque Miraros El Porurrex Es un Pegar y correr Astuto y feroz Usa habilidades De limpieza Se purifica Para evitar Las desventajas De tu oponente Bloquéale Con Alert Lockdown E infliges mucho daño Con Rampage Cambia de forma inteligente Con Lethal Rampage And Run Viene con una habilidad Muy Cheta Ahora veréis Viene con golpe atrevido Nueva habilidad Ahora pasamos a verla Paso lateral crítico Gana la prioridad Hemos visto que es una Que gana prioridad Con esquivar Aumento de crítico Obstrucción Impresionante Impresionante Ahora las veremos Las habilidades Alboroto Astuto Y cauteloso Cada vez tienen más nombres Estas habilidades También con prioridad Y se ve Hay una garra Cuatro Brutal De mucho daño Y como no Rampage Letal Y correr La nueva habilidad Chetadísima Que supongo Será daño por dos Que aplica Sangrado Y además Te intercambias Después de reventar Armadura Y escudo Uno de los híbridos Que con esta habilidad Ahora veremos a ver Cuánto tiempo hay de espera De retraso Para usarla Pero dependiendo De ese turno De retraso Que habrá que ver Podremos salir De dudas De si es Un híbrido Brutal De tier Tyran O no También tiene Un bloqueo De alerta De desgarro Y tenemos aquí El segundo Híbrido Único Brutal De esta actualización Una actualización Que os va a gustar Muchísimo Porque esta criatura La habéis pedido Mucho El Indotaurus Indotaurus Que necesitamos Como no Carnotaurus Que es El que tengo siempre allí De mis favoritos Y El Indominus Rex Gen 2 Si Ya hemos malgastado ADN En Purutaurus Para llegar al Scorpius Rex Gen 3 Y también hemos gastado El Indominus Rex Gen 2 Para poder crear El Indoraptor Gen 2 Así que ahora Vamos a estar Bastante a dos velas Supongo más de uno En alguno de estos Ingredientes Pero Es fácil de conseguir Porque los viernes Como hoy Tenemos Carnotaurus En estado salvaje Además que también Tiene su propia ray Así que aprovechar Por si cambian Ahora veremos a ver Los que cambian En las ray Vamos a ver esta criatura Este nuevo híbrido Que también vais a flipar Con sus habilidades Indotaurus Es una criatura Armadura y tal Impacto intimidante Un golpe que rompe escudos Armadura Y te deja vulnerable Por lo visto Rampage de limpieza Una devastación No rompe escudos Ni armaduras Pero si que te purifica Y como no Del Indominus Rex Gen 2 Hereda el camuflaje Pero con prioridad Y venganza Llamado Capa Camuflaje De burla De venganza Tela Ganamos camuflaje Instantáneamente Y con venganza Se va a chitar Todavía más Y vemos el icono De provocar Lo que a lo mejor Nos puede interesar En las ray Habría que verlo Tiene alerta molesta Como una especie De camuflaje Y mayor contraataque Desgarrador Madre mía Esta criatura Me está encantando Va a estar todo el rato Esquivando Eso sí Supongo que el golpe resistente Que atraviesa el camuflaje Pues se lo va a cargar fácilmente Vamos con el último Último híbrido Creo que el más malo De los tres A lo mejor luego me equivoco De los tres únicos El Andrew Tops Que es ese híbrido Del Andrew Todon Madre mía Un tal Alshamber Que subió El Andrew Sarkus A nivel 30 Me parece Porque el Andrew Todon El híbrido épico Que tiene No es que merezca la pena Era mejor el raro El Andrew Sarkus Que se utiliza En los torneos De estos De alianzas Cuando son solo Criaturas raras ¿No? Pues quien lo haya subido Al 30 Ahora va a decir No A no ser que te sobre ADN Pues porque ahora Necesitamos Tenerlo a nivel 20 Para crear Junto al Artops Que lo tenemos También esta semana Un híbrido único Un híbrido único Llamado Andrew Tops El cual Pues bueno No tiene mala pinta Pero después De los otros dos No es que sea El mejor de los tres Cambia a Andrew Tops Para activar su bloqueo En el intercambio Veremos a ver lo que hace Manténgase por delante De sus propios oponentes Con los efectos De counter Vulnerability Y purificación Vamos a ver Vamos a ver También viene con habilidades De devastación Con venganza Impacto purificador Venganza penetrante La cual es un desgarro Con venganza Y parece que te impide El intercambio Atento Que tiene un contraataque De vulnerabilidad Así que va a haber Mucho juego Con estos nuevos híbridos En el meta Ya veremos a ver Cual de ellos Despunta mal Yo apuesto por un Indotaurus O un Porurex Vamos ahora A los puntos Muy importantes De esta actualización Como los nuevos jefes De Rai Lo que va a cambiar Todo Y os va a dar La posibilidad De poder Conseguir Los nuevos híbridos De esta actualización Así que empezamos Nuevos jefes de Rai Tenemos 6 nuevos jefes Los cuales son Postimetrodon Megalotops Gliptoceras Rinquisión Andriutop Y Porurex Yes El magnífico Porurex Atentos Porque estos nuevos Van a sustituir Los que ya tenemos Así que el Postimetrodon Reemplazará Al Sinoceratop Así que aprovechar El lunes Con el Sinoceratop Porque el Sinoceratop Nos da Para el Thor Adolosaur Vale Que es muy buen híbrido Así que tenéis Hasta el 20 de septiembre Antes de que el Postimetrodon Reemplace Al Sinoceratop El misterioso Megalotops El cual viene Del Megalonyx Que lo tenemos Los jueves Reemplazará Al Erlico Gamma Híbrido muy bueno Sobre todo Para los torneos De alianzas Cuando nos piden Solo épicos Y estará Hasta el 22 de septiembre Ahí se va a intercambiar Podéis Capturar la imagen Y tenerlo Para que no se os olvide Tenemos el Gliptoceras Nuevo híbrido Todos son nuevos híbridos Vale Menos el Postimetrodon El Gliptoceras Reemplazará Al Mamuterium Ojo Aprovechar el Mamuterium Tenéis hasta el 28 de septiembre Para sacar ADN De Mamuterium Porque va a ser Reemplazado Por el Gliptoceras Bueno No podéis quejaros Porque Gliptoceras Y Rinkenion Que requieren De ADN De continentales Que a lo mejor No lo tenéis Pues lo podéis conseguir En estas Rai Nuevas Vale Y hablando De estos continentales El Rinkenion O el Rinchicion Reemplaza Al Pirritator En la Rai El 29 de septiembre Así que el Pirritator Se va a despedir también Va a haber un Reemplazo total De Rai Y el Andrew Tops Atentos Que Reemplazará Al Grifolit Como híbrido único En la incursión El 4 de octubre O sea Para el 4 de octubre Cuando comencemos El nuevo mes Pues el Andrew Tops Entrará Para todos Y se irá Al Grifolit Y por último Tenemos el Porurrec Como otro Híbrido único Que volverá Los jueves Y reemplazará Al Smilon Emis El 7 de octubre Así que el que no lo consiga El Porurrec Tranquilo Que tendrá Rai Y lo podremos conseguir Todos a partir de octubre Y ahora Tranquilo Porque ahora vienen Las nuevas habilidades Vamos a salir de dudas Con más de una De las habilidades nuevas Que hemos visto En estos nuevos híbridos Que no sabemos Lo que hace Aquí Os lo voy a explicar Empezamos con nuevas habilidades Con Purificador Rampage Limpiador Rampage El cual te purificas Te lo quitas Todos los efectos negativos Y pegas por 2 Ya veis que tiene Un enfriamiento de 2 Un retraso de 1 Bueno, eso ya lo vais viendo vosotros Vamos con un contraataque Que aplica vulnerabilidad Después de recibir daño Y sobrevivir Atacas por 1 Y aplica vulnerabilidad Durante 2 turnos Muy bien Critical Rampage Esta me interesa Porque el icono Parece que no han pintado El crítico en amarillo Haces objetivo Al de la salud Más baja Atacas por 2 Con 100% De crítico O sea Un daño Por 2 Y 100% De crítico Quien tenga esto Le podemos chitar Muchísimo El daño Para reventar Y ese era Nada más Y nada menos Que el híbrido Dime que es uno Que merezca la pena Bueno Lo tiene El Glyptoceras Así que el Glyptoceras Pegaría Falta ver las estadísticas Pegaría bastante Con ese crítico Por 2 Y seguimos Con más habilidades Brutales En esta actualización Como el auto De golpe Decidido Que hace objetivo Al de la velocidad Más alta Para pegarle Le elimina la velocidad El aumento de velocidad El aumento de crítico Y le aplica Y le aplica Una distracción Reduce la probabilidad Crítica De un 100% Durante 2 ataques O un turno Reduce el daño Un 50% 2 ataques O un turno Y el ataque Es por 1 Es preciso Por eso tiene esa diana Y aplica vulnerable Durante un turno Seguimos con otra habilidad Esta es pasiva Creo que es de intercambio Así que Lo que hace Es atacar por 1 Con 100% De probabilidad De crítico Seguimos con Venganza retardada De alboroto Que distrae Bueno El nombre Literal Traducido No será así Supongo que la actualización Lo que hace Es que tiene Venganza Si entra con venganza Pierde el retraso Y lo puedes aplicar Directamente Nada más entrar Y lo que hace Es daño por 2 Aplicando distracción Del 50% Viene otra habilidad De venganza Como la venganza Penetrante La cual Tiene también La habilidad de venganza Que le va a chetar Si entra con venganza Perdiendo el retraso De un turno Nada más entrar La puedes utilizar Así que lo que hace Es quitar el 40% De la salud máxima Del rival Rompiendo escudo Y armadura Además que previene El intercambio Durante 2 turnos Ahí está Habilidad muy buena Un desgarro Con impedir intercambio Que con venganza La puedes utilizar Nada más entrar Con un enfriamiento De un turno Vamos con Camuflaje de burla Con venganza También Gana la prioridad 75% de probabilidad De esquivar Ese típico daño De 67% De daño Que a mi me entra Siempre entero Durante un turno O 2 ataques 2 de daño En el próximo ataque Ojo Que va a pegar Por 2 Típico de los indominus Y con venganza Prácticamente Es Lo mismo Pero 75% Ataca 2 y medio De daño Con venganza El daño El daño es 2 y medio Una auténtica Barbaridad Seguimos con habilidades Con prioridad Como la del auto Esta Que auto prioridad De mejora instantánea Que lo que hace Es purificarte Aumentarte la velocidad Aumenta el daño Un 50% Del ataque Un 75% De esquivar Durante Dos ataques O un turno Bueno Una prioridad De esquivar Con prioridad Que te aumenta Más cosas Impacto Intimidante Esta me mola También Que ataca Rompe escudos Armadura 1 y medio De daño Y hace vulnerable Bueno Le están dando Mucho hincapié A la vulnerabilidad Y la probabilidad De esquivar Y vamos con una habilidad Pasiva Del indotaurus La cual le da Probabilidad De esquivar Más Mucho Daño Pero si está Amenazado Lo que va a pasar Es que hace Mucho más daño Todavía Dos y medio En 22 O sea que El indotaurus Con esta habilidad Pasiva Alerta Molesta Va a molestar Mucho Seguimos con Mars alerta Esta vez Alerta de alboroto De seguridad Mientras estás seguro Esto también Dependiendo de si estás Con mucha salud O menos Se va a activar Una cosa U otra Pues te purificas Atacas por dos Tienes un enfriamiento De dos Y un retraso De uno Pero si estás Amenazado Con menos salud Lo que va a hacer Es atacar Uno y medio Atacas menos Pero Autocambio Automático Te intercambias Automáticamente Para salvarte Seguimos Con intercambios De alerta En aturdimiento Igual que las anteriores Con la flechita Para arriba Si estás Seguro Y la flecha Para abajo Si estás amenazado Con menos salud Si estás seguro 100% de probabilidad De aturdir Al rival Pero no te puedes Intercambiar en dos turnos Pero si estás amenazado Tendrás solo Un 33% De probabilidad De aturdir Pero te intercambias Te puedes intercambiar Seguimos Con obstrucción Esta Aturde Al objetivo Previene El intercambio Del rival Durante dos turnos Ataca por uno Y 100% De probabilidad De aturdir Bueno Obstrucción Habilidad Habilidad Que tenía Vamos a buscarla Podéis pausar el vídeo Y luego ver Más detalladamente Que híbridos Tenía Cada habilidad Esto lo tiene El porurex Ojo El porurex Tiene esta Obstrucción Impresionante Que estamos leyendo O sea El porurex Lo que hace Es La probabilidad De aturdir El 100% Y además Te pega Por uno Ojo Y te previene El intercambio Me encanta esa habilidad El porurex Va a petar Va a petar culoso Seguimos con Alerta De bloqueo De desgarro La cual Cada vez Las habilidades Hacen muchas cosas Ya hay que estudiar De todo Y seguimos Con una habilidad Que tiene El indotaurus Alerta De bloqueo De desgarro La cual viene Con las flechitas Para arriba Y para abajo Si estás seguro Flechita para arriba Pues haces unas cosas Y estás amenazado A las otras Si estás seguro Previenes el intercambio Durante dos turnos E infliges En el contraataque Un desgarro Del 40% De la salud Máxima Del rival Pero si estás amenazado No puedes Intercambiar Y Haces un 20% De salud De daño A la salud Máxima Del rival Si estás amenazado Pierde fuelle Eso es lo que veo Bueno habrá que verlo Cuando tengamos la actualización Vamos con Darin Strike La cual Rompe Armadura Haces vulnerable Y te purificas Además de aplicarte Distracción Es que ya Tenemos habilidades Que hacen hasta 4 5 cosas Prioridad Crítica De paso lateral Te purificas A uno mismo Aumenta la velocidad Ganas la prioridad Aumenta la velocidad Un 10% Aumenta la probabilidad De golpe crítico Un 100% Bueno Ochetadísima Y además Te da probabilidad De esquivar Durante dos ataques O un turno Esto te puede salvar Es más de un ataque Hemos visto que lo tenían Varios híbridos De los nuevos Seguimos con Cautela Astucia O astucia cautelosa Supongo ganas la prioridad Haces daño por 2 Aplicas distracción Del 50% Y eliminas El aumento De crítico Y de ataque Del rival Un enfriamiento De 2 Y vamos Por fin Al ataque Más cheto De esta actualización Aunque hemos visto Varios muy chetos Con el ataque Más cheto De esta actualización Aunque hemos visto Varios Que están a la altura Tenemos Lethal Rampage And Run Golpe de correr Letal O sea Tremendo Lo que hace Es Objetivo De más bajo De salud Le elimina los escudos Le atraviesas armadura Ataque por 2 Además Le aplicas Un sangrado De 34 De salud Máxima Del rival De endaño Durante Dos turnos Lo que además Del ataque Por 2 Más el sangrado Yo creo que te cargas Al rival Prácticamente En dos turnos Un golpe Muy cheto Que hay que esperar Dos turnos Con nuestra criatura Para poder Desempolver Este ataque Y es que Este ataque Lo tiene El mismo Por Rex Que es Tremendo Hay que esperar Dos turnos Para poder Utilizarlo Pero Tiene muchas Habilidades Para evadir El daño Del rival Como paso Lateral Crítico Así que Estará Aguantando Y ya En el segundo turno Puedes usar Ese Rampage Letal Y correr El cual Revientas A cualquiera Lástima Que no lo tenga El Indotaurus Pero el Indotaurus Se basa En contraatacar Y el estar Camuflado No le pega Mucho el ataque Vale Pero bueno Me hubiese gustado Más en el Indotaurus Creo que Las notas Que me enviaron Hace dos semanas Lo tenía el Indotaurus Creo Creo recordar Que ha habido Un cambio Estaría muy roto Y lo del Enfriamiento De dos turnos Y el retraso De dos Está bastante capado Así que No podéis llorar Y tampoco Podemos hacer palmas Pero si Es un ataque Muy contundente Vamos con los nuevos logros Esto ya lo que queda Ya es poquito Menos mal Porque tela Lo que estoy aquí Cascando Llevo 40 minutos Hablando Sin parar Nuevo logro Solamente hay uno Isla Nublar Que es Ten Al Indotaurus En tu colección Y lo que han mejorado Pues tenemos Cambios En lo que es Algo que está Un poco abandonado Que es El capturar Dinosaurios Mejoras En los drones Haz que cada dardo Cuente el punto rojo En el centro de la mira De tu drone Ha aumentado De tamaño El puntero del medio Parece que ahora va a ser rojo Aumenta de tamaño En todos los modos de drones Para ayudarte a apuntar Con más precisión ¿Vale? Nos va a facilitar El obtener más ADN Por lo que parece Y para los VIP Va a haber mejor comunicación Y mejores recompensas La verdad es que Ya os lo digo yo A día de hoy No conviene hacerte VIP Si quieres pagar En Jurassic World Alive Antes que pagar 10 euros 10 dólares En hacerte VIP Pues te lo pagas En incubadoras Que te dan monedas Y billetes El hacerte VIP Te aumenta Solo 50 De 50 metros El tamaño del drone En la distancia Pero poco más Las ofertas No merecen la pena Pero aquí prometen Que sí Además que Habrá una ventana Emergente Solo para VIP Que con recompensas También cuando se hacen Aumentos de recompensas Disponibles las incubadoras De batalla diaria En resumen Parece que va a haber Una nueva pestaña Para los VIP O información Para las incubadoras Yo supongo que a lo mejor Las incubadoras De batalla diaria Podrían dar Recompensas Más jugosas Para los que son VIP Así incitan A que todo el mundo Sea VIP Creo que será algo así Vamos con lo último Que es actualizaciones De criaturas Esto es lo más Dañino Para todos Porque más de uno Va a poner el grito En el cielo Pero que sepáis Que esto lo hace Ludia Para equilibrar El metajuego Ellos llevan un estudio Muy laborioso De muchas batallas Y no quieren Que hayan híbridos Que siempre estén arriba Como fue El reinado Del Indoraptor Gen 2 Que estuvo Medio año Que era Invencible Hasta que lo creí yo Y lo nerfearon Así que Vienen los nerfeos Que vais a verlos aquí Tenemos Cuatro Cambios En criaturas Las cuales Tres son nerfeos Y uno Es un buffo Ceramanus Es nerfeado Le bajan el ataque 200 puntos De 1500 A 1300 Hay que comprenderlo En el intercambio Yo lo tengo con 20 bosteos Y mete 2000 y pico Y además se aturde Así que le bajan Un poquito Ya no haré 2000 y pico Por suerte Con mucha suerte Llegaré a 2000 Si cruzo los dedos La velocidad Se la bajan también Un punto Aquí ya Es por todas los huevos La armadura También se la reducen 5 puntos Que ya ves tú Por qué Déjala en 30 O en 20 Pero en 25 Pues bueno De 30 pasa a 25 Y también Por cascar un poco más La probabilidad de críticos Se la reducen Del 20 al 10 Un nerfeo Muy gordo Para el Ceramanus Yo en esto La verdad que creo Que hace más ludia Porque Habrá gente Que se molesta En conseguir Estos Apex Pero todas las semanas Como yo Y ahí Mira que hay semanas Que no hago alguno Pero Lo quieres tener Y cuando lo consigues Si te lo nerfean Pues oye Es tiempo que estás dedicando Para hacer algo muy difícil Las Rai Estas Apex Cuestan tiempo Si fallas Tienes que echar más la tarde Tienes que quedar con gente Son muy laboriosas de hacer Aunque ya estés acostumbrado Hay que hacerlas todas las semanas Es como si fuera Trabajar Y si te lo capan Estos nerfeos Yo sé que lo hacen Para equilibrar el juego Pero hostias Estás hablando De Nerfear Híbridos Apex Que es algo Que busca mucho la gente Y que quien lo consigue Y lo tiene Pues le ha costado Tiempo Dinero Porque para hacer esta Rai Tienes que invertir En tu equipo En un dinosaurio Que te valga En un híbrido Que te valga Para esa Rai Y tienes que subirlo Casi al 30 Así que Has invertido Dinero, billetes Dinero real Para llegar y tener Un Ceramagnus En condiciones Y lo nerfean Para equilibrar el juego Y que se juegan Otras criaturas Pues duele un poco Porque estamos hablando ya De que toca el bolsillo Esa es mi opinión Si que es verdad Que el nerfeo No es que no se pueda jugar Simplemente Lo reducen Un poquito Pero si que es verdad Que ya vamos Con segunda actualización Que vuelven a tocar A los Apex Así que Miedo me da Que llegue el día de mañana Tengamos 20 Apex Y empiecen a caparlos Entonces Tiempo de mi vida Que estoy dedicando Todas las tardes En hacer las Rai Apex Bueno También es verdad Que tienen que cambiar El meta Tienen que tal Así que Los dos puntos de vista Son factibles Yo Lo dejo En la caja de comentarios Que vosotros sigáis Con el debate Porque ahora Vamos con el Ladro Lux Que también Ha sufrido cambios En el alboroto resistente Se convierte en atributos De impacto Desacelerador Ahora va a decelerar Lo que no sea Ahora el alboroto resistente Como cambia el ataque Vale No se si hace uno Si hace uno y medio Y el ataque Se lo bajan De 1500 a 1350 Tened en cuenta Que no se lo han bajado 200 puntos Como alcera Y encima El Ladro Lux Hace vulnerable Lo que sigue estando Bastante Bastante Roto Así que Vamos con uno Que si que tiene Un bufo Y aquí me pongo contento Porque lo caparon La anterior actualización Por tocarme los huevos Mi ansiado Morten Rex Es que a mi me encanta Mucho el Morten Rex Así que el Morten Rex Le cambian las resistencias Le suben El aturdimiento Del 50 Al 75 Así que Ya tenemos más probabilidad De evitar que nos aturda Un Ceramagnu Y además La vulnerabilidad Se la vuelven a colocar Al 100% Lo que ahora Un Ladro Lux No nos va a matar Ahora más de uno Estará contento Y otros estarán Llorando Pero es que Joder Ahora el Morten Rex Con lo que es un destructor Un atacante El Ladro Lux Se lo cepillaba Con la vulnerabilidad A mi me ha pasado Pero de nada De un golpe Pues ahora va a aguantar Porque ya no te hacen vulnerable Te va a hacer el daño Del dinosaurio No aplicando un 50% Más de daño Por la vulnerabilidad 100% de vulnerable Vamos a ver lo que dura Crucemos los dedos Porque la siguiente Autorización Se la vuelven a quitar Vamos con otro nerfeado El último nerfeado Que hay un tal Ramón Que se lo habrá subido Al 30 Y yo creo que ahora Se va a arrepentir De haber invertido tanto Yo ya estaba gastando También monedas Y también me ha tocado Un poco la flor Que lo hayan capado De una actualización A otra O sea Hace un mes Lo chetaron Y ahora Un mes después O menos O sea 20 días después Lo nerfean Joder Ludiá Deja un poco de margen Si te has equivocado Y has visto Que está muy roto Pues ahora no lo capes Porque hay gente Que ha pagado otra vez Es que volvemos a lo mismo Testa con Nibus Le cambian Provocaron que La anterior actualización Lo que dice aquí Es que se desequilibró Y estaba muy roto En el meta Se curaba por todo Se curaba por intercambio Se curaba por pegar Se curaba por recibir daño Se curaba por dormir Se curaba por mear Se curaba por todo Así que las habilidades Pues le han quitado La probabilidad de curarse Cuando se intercambia Así que ya no podemos hacer Ese combo Y las resistencias Se las bajan Del 100% al 67% En aturdimiento Se le puede aturdir Aunque bueno Tampoco es que sea tanto La desventaja Se han puesto en un 67% Y la prevención de intercambio Del 100% al 33% Si que estaba bastante roto Resistencias al 100% Y además Probabilidad de curarse Con todas las cosas que haga Y nada Poco más Que estos errores Que bueno Que aproximadamente 210 De estos molestos Errores Han sido eliminados Que seguro Que el que a ti te molesta No lo han eliminado ¿A que sí? Pero bueno Ellos siguen con las suyas Pero sí Están haciendo un trabajo Bastante bueno Puntos positivos De esta actualización Nuevas habilidades Y los híbridos Me encantan Puntos negativos Que hayan empezado A nerfear Muy drásticamente A los Apex Así que bueno Muy bien por Ludia Igualmente Se lo han currado Una actualización mensual Que están teniendo Desde hace tiempo Y poco más Hasta aquí el repaso Al vídeo Y ya sabéis Que tenéis que suscribiros Y apoyar el canal Porque me estoy pegando Una tunda A subir contenido De la hostia Así que Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros Y al abido Y yo me voy Pues con un chasquido No te has suscrito Suscríbete Ya Aaaaaah 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 ¡Gracias!